Y ahora llegó el momento para hablar de economía y para eso nos acompaña en nuestros estudios en Bogotá, nuestro periodista Jorge Hurtado. Jorge, buenas noches para usted y empecemos hablando de los viajeros en Europa que están enfrentando retrasos en sus vuelos. ¿Por qué? Bueno, esto principalmente porque la industria aeroportuaria todavía no logra recuperar al personal que perdió durante la pandemia del COVID-19 en el año 2020. Se suma ahora a que los pocos trabajadores que hay decidieron irse a huelga pidiendo mejores condiciones salariales. Los principales aeropuertos europeos van a seguir registrando esta semana retrasos y cancelaciones por la falta de personal y también por las huelgas de EasyJet y Ryanair. En el Reino Unido, las compañías aéreas atraviesan una crisis debido a esta falta de personal y los aeropuertos se están viendo obligados a cancelar sus vuelos por esta falta de capacidad en sus instalaciones. En los aeropuertos de París se bloquearon unas 35 mil maletas, la mayor parte de las cuales seguían sin haber sido de vueltas una semana después. Según los datos recientes publicados por Hopper Inc., la agencia de viajes online cuyas raíces se encuentran en la aviación y en el Big Data, estos son los 10 peores aeropuertos en Europa con mayores retrasos o cancelaciones de vuelos. Una situación que parece apenas empezar, María Clara, y en Estados Unidos también se registra una situación bastante similar. Bueno, y usted a propósito que menciona Estados Unidos, hablemos de un tema monetario, porque hoy el dólar alcanzó la paridad con el euro, una situación que no se veía desde el 2002. Esta paridad se logró gracias a varias situaciones combinadas que están ocurriendo en la economía global y esto sucede por las subidas principalmente de los tipos de interés que varios bancos centrales en el mundo están haciendo para controlar la inflación global. La guerra en Ucrania también afectó al euro, esto por la cercanía y dependencia energética y sobre todo los temores generalizados de una recesión económica. El impacto más directo de esta depreciación del euro es en los precios, cerca de la mitad de los productos importados en la zona euro son facturados en dólares, frente a un 40% que son comprados en euros, esto según datos de la oficina de estadísticas Eurostat. Ahora se necesitan más euros para comprar los productos importados en dólares. Otro impacto, María Clara, será en el turismo. Habrá un freno al turismo europeo, sobre todo hacia Estados Unidos, aunque los turistas de Estados Unidos y de otras naciones podrían de cierta forma beneficiarse con el tipo de cambio y pueden consumir más con la misma cantidad de dólares. Ahora los mercados, sobre todo los inversores, están atentos a la siguiente reunión del Banco Central Europeo que se va a realizar la próxima semana en donde se va a definir si la subida de los tipos de interés ahí, la primera, será de 25 puntos básicos o de más. Y a propósito de esta moneda, el dólar está ganando fuerza en Chile y en Colombia. ¿Cuál es la situación? Bueno, el dólar se mantuvo en Chile por encima de los mil pesos y alcanzó el máximo histórico, mientras que en Colombia el dólar tuvo una nueva jornada al alza y con precios históricos superiores a los 4.600 pesos por dólar. Es la segunda moneda más depreciada del mundo, la colombiana, tan solo después del rublo ruso. En Chile, por ejemplo, el Banco Central anunció que no descarta tomar medidas de contención por esta situación. Las causas en ambos países latinoamericanos es por el contexto del fortalecimiento global de la divisa americana y también el retroceso del valor del cobre, la principal exportación de ambos países, debido en parte también a las restricciones que China mantiene en varias ciudades por los confinamientos del COVID-19. Y ahora hablemos de un movimiento en los negocios, porque Twitter demandó a Elon Musk para forzarlo a comprar la empresa. Bueno, la red social acusa a Musk de violar el acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar esta plataforma. La demanda da inicio a uno de los mayores enfrentamientos legales en la historia de Wall Street con la participación del mayor millonario del mundo. El viernes, Musk canceló el acuerdo porque, según él, Twitter incumplió al no responder a las peticiones de información sobre cuentas falsas o de spam. Ahora la red social acusa a Musk de una larga lista de violaciones del acuerdo de fusión que han afectado, según ellos, el valor de la compañía. Twitter dice que Musk usa un pretexto y que su decisión tiene más que ver con un descenso en el mercado de valores, en particular para las acciones tecnológicas. Jorge, gracias por toda esta información económica. Y nosotros continuamos con más noticias aquí en Directo América.